El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Oscar Franco. Y la administración municipal derogó el decreto donde se prohibía el transporte parrillero masculino en motocicletas en la capital araucana. Si se altera el orden público, se volverá a aplicar. La administración municipal derogó el decreto por el cual se prohibía el parrillero masculino en las motocicletas en el municipio de Arauca. La medida fue tomada luego de un análisis en un consejo de seguridad. Se levantó esta restricción del parrillero en el municipio de Arauca, esto debido a un consejo que se hizo en el mes de julio. Y la administración adquirió el compromiso de levantar esta medida previas revisiones del mismo. Entonces, a partir del 31 de agosto, se ha derogado esta medida, este decreto, y está pues ya el levantamiento de la prohibición del parrillero. Según la secretaria de gobierno municipal, si se altera el orden público, se podría nuevamente prohibir el parrillero hombre motocicleta. Estaremos atentos y revisando, y en el momento en que veamos que se altera el orden público, volveremos a implementar la medida. Invitar a la comunidad, a estos usuarios de este medio de transporte, que siempre estemos vigilantes, para que tengamos una convivencia en armonía y que también ellos mismos sean portadores de noticias buenas y como una red de apoyo a la administración municipal cuando tengan conocimiento de alguna alteración del orden público o de hechos delictivos. Al alterarse el orden público o que se incrementen los hurtos en motocicleta, se volverá a analizar en un consejo de seguridad. Se volvería a realizar el consejo de seguridad, generalmente en la administración municipal se hace cada mes un comité de convivencia y seguridad ciudadana, entonces estaríamos revisando atentamente estas situaciones que se puedan presentar y se tomaría pues la decisión en este consejo de adoptar nuevamente la medida. Hasta el momento la administración municipal no ha recibido ninguna notificación por el levantamiento de la medida. No hemos recibido ninguna llamada de esta, por este levantamiento de la medida, pero espero que los que usan este medio de transporte, pues estén contentos y agradados porque se levantó la medida. Por esta secretaría pasaron muchas personas solicitando que le levantaran, eran los que venden los vidrios, que tenían que transportar ellos sus vidrios con un parrillero hombre y pues ya en este momento pueden hacer uso de su medio de transporte con el parrillero. La medida de la prohibición del parrillero masculino se levantó desde el pasado 31 de agosto del presente año.